Bajón in the USA, crisis, ajuste y default. Durante el periodo 2007-2010, el PBI de Estados Unidos creció un 4,26% y la deuda nacional un 61%, mientras que la deuda soberana aumentó 4 millones de dólares diarios. Todos los días tú pasas por aquí por la noche y tú ves los homeless en la calle, en cartones. ¿Por qué, brother? Esto es de Estados Unidos. Pese a que en 2010 el producto estadounidense creció un 2,9%, aún hoy el desempleo supera el 9%. ¿Pensaba que iba a vivir en una tienda de campaña? No, me imaginaba en una tienda de campaña, pero de vacaciones. Unas 200.000 familias por mes pierden sus viviendas a causa de sus hipotecas impagas. Yo no puedo cumplir mi hipoteca, literalmente tengo dos opciones, comer o pagar al banco. ¡Qué lindo día para la hinchada de Bill Naden! No sé si el karma cuenta como arma de destrucción masiva, pero Estados Unidos está pasando por su momento más heavy. Están endeudados hasta las orejas de Mickey. Amenazan con que se viene el fucking default y ahora el país de Barack Obama... ...se las ve negras. El bloque republicano en la Cámara de Representantes intentó plantear, poner a votación su proyecto, su propuesta de recorte de gastos para aprobar de la mano de él el aumento del techo de la deuda. De esta autorización para que el gobierno se siga endeudando. Pero fueron sectores del propio partido republicano, los sectores más conservadores, conocidos como el Tea Party, los que impidieron que se pusiera a votación este proyecto presentado por John Benner. ¿Por qué? Porque consideran que era muy blando. Quieren un plan más duro. Quieren que sea más costoso el ajuste fiscal en Estados Unidos, sobre todo en el recorte de gastos. Porque además están rechazando aumentar el impuesto a los ricos. El presidente dice que los republicanos no parecen estar entendiendo la gravedad de la situación. Que el Congreso de Estados Unidos necesita llegar a un acuerdo para aumentar el límite de la deuda de 14,3 mil millones de dólares. Y así impedir que el país caiga en default, una moratoria, el próximo 2 de agosto, cuando el gobierno se quede sin dinero para pagar sus cuentos. Evidentemente, lo que está anticipando es la prolongación de la crisis. Porque en tanto y en cuanto se insisten políticas de ajuste que en realidad van a profundizar las situaciones ya de insuficiencia de demanda. Porque los estadounidenses perdieron la casa, están endeudados, están perdiendo los empleos, pierden los beneficios de la seguridad social. Entonces esto está generando un problema de capacidad de crecimiento en la economía de Estados Unidos. Y cómo no van a estar endeudados los yanquis, si tienen una relación con la guitarra rarísima. Creo que la meca del consumismo se fue a pique el día en que empezaron a gastar la tarasca en cualquier gilada. Ojalá hubiesen ajustado antes de comprarle el formato a Richard. Tengo muchos proyectos para hacer. Estoy cerrando ahora para hacer una película, que va a ser mi primera película, que va a ser una inversión de 3 millones de dólares. El reality mío lo acabo de vender a Estados Unidos, a la cadena mega de televisión. Volvamos al crudo reality Made in USA. Pensar que había una época en que nos vendieron que era el modelo a seguir. Pero ahora que al faro del norte se le quemó la lamparita, ¡bríllala! Latino American Way Por el otro lado están los países en desarrollo, que lo que han venido traccionando y motorizando el crecimiento mundial en los últimos años, son los países en desarrollo. En América Latina con un rol importante y Argentina con un rol importante. Vos hablaste en varios discursos, no de una época de cambio en América Latina, sino un cambio de época. Así es. ¿Cuál es la esencia del cambio de época? Pero tú viste en los 90, como el desastre que fue América Latina, por la aplicación de las políticas del consenso de Washington, para que tú veas el grado de cadencia que llevó América Latina, seguimos las políticas del consenso de Washington, consenso donde ni siquiera participamos. Good place you, Mr. President. Good place your country. And good place our America. ¿Cuántos payasos llegó a América Latina, a la propia Argentina? Pues Carlitos Menem. No teníamos pensamiento propio, hasta eso perdió América Latina a larga y triste noche en el liberal. Está copado que el culto económico al primer mundo haya quedado atrás. Bah, más o menos. Lo único malo es que nunca más vamos a volver a ver a... Bonelli in Love Marcelo Bonelli estuvo esta tarde, tuviste el alto honor. Sí, estuvimos con Anupsim. Anupsim. Ahí estamos viendo las imágenes. Ah, pero estuviste ahí, silla de por medio. Sí, sí, efectivamente. Parecía... Parecía el fondo. Muy elegante. Sí. Muy buenas pilchas. Y además, tipo faraón. Yo no quiero patear al caído, pero hay que asumirlo. Estados Unidos fue toda la vida un pésimo consejero. Para que te des una idea, si Estados Unidos fuese un psicólogo, sería el doctor Barreda. Bastante importante en las finanzas del mundo, uno de los números unos de los fondos importantes que tiene el mundo, como es Lehman Brothers, se llama el doctor Alan Sinai. ¿Tú crees que Menem es sinónimo con estabilidad? Serán desgraciados cuando la elección esté terminada. Probablemente. Más probablemente se sentirán mejor si la administración actual esté en lugar. La quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers. La quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers. El gobierno mínimo parece a mí ser sensible y económico viable y apropiado para la Argentina en el largo rato. El índice de pobreza en todo el país, 53%. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Lo que creo que puede pasar es que no paguemos la deuda que hagamos, nos dejaremos en quiebra ante el mundo y esto trae una crisis económica mucho más grande, más pobreza, más miseria, más exclusión, más restricciones. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la deuda, la deuda. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares, recibirá dólares. El que depositó pesos, recibirá pesos. Pero no hay resentimientos, ¿eh? De hecho, nosotros tenemos la delicadeza de dedicarles un informe. Ellos, cuando nosotros estuvimos en crisis, nos mandaron a Polludator. Ah, qué buen chiste, Arnold. Casi tan bueno como el buraco que te va a hacer tu ex germo en el divorcio. No seas resentido, Fabián. Bueno, tenés razón. En realidad no es bueno, es malo. Malo como Terminator 3, el regalo prometido y el pedazo de Junior Basura. Fabián. Perdón, entré en crisis, pero mejor que te lo explique Romero. Un default en Estados Unidos es inaceptable. Dice Obama porque si lo repulgaron no hagan los votos, va al default en Estados Unidos. ¿Cómo ve la Argentina en los próximos dos, tres años? To be honest, I don't track Argentina that closely for the simple reason that you are not a crisis country. I'm terrified about Ireland. O sea, nos quedamos tranquilos. You can be more relaxed than most of us. No creemos en esa fantasía que el Estado había desaparecido, que el mercado todo lo asignaba y que el mercado todo lo resolvía. Por esa convicción terminamos en el 2001 y por esa convicción ustedes están con este problema hoy. Me parece que los primeros que tienen que tener un plan B son ustedes aquí en Estados Unidos. Busquemos juntos un plan B. ¿Cómo hacemos para saciar el anhelo de satisfacción, Yankee? Tal vez se tienen que replantear toda la movida económica desde cero. Yo sé querido, desde el ground cero. ¡Ja! No me agarran los chistes, eh. ¡La! Me parece que lo que tenemos que entender para también comprenderlo, el futuro hacia adelante de la crisis de los países centrales, tiene que ver con cómo no se atacan también las cuestiones estructurales que tienen que ver con la generación de riqueza y la destrucción de la riqueza. ¿Por qué los países en desarrollo y particularmente la Argentina venimos afando, como estamos afando en los últimos años, de esta crisis brutal de los países centrales? Y tiene que ver justamente en lo que hemos hecho a contrapelo de ese pensamiento y de esa forma de actuar que todavía está dominando las políticas en los países centrales y sobre todo las recomendaciones que nos quieren hacer a los países en desarrollo. Es que de haber vuelto a plantear que el crecimiento económico es a partir del mercado interno, que el crecimiento económico es a partir de los trabajadores, del empleo, del salario, que es a partir de la inversión pública y que es a partir de la inclusión social. Y mientras Norteamérica menos Canadá busca enderezar la nave, los dejo con nuevos testimonios de los afectados por la crisis. Ya conociste a los indignados. Ahora te presento a... La mayoría estamos perdiendo las casas, en realidad es un caos. Tenemos que comprar menos comida, la medicina cada día está más cara, de manera que ya este país, que era el país de la economía, el país de los sueños, ya se volvió una pesadilla. ¡Durísimo!